El enfrentamiento se presentó el primero de febrero a las tres y media de la mañana. Y pelearon siempre un rato, de ahí cesó como por siete minutos y volvió e inició el enfrentamiento otra vez. En mi caso nos miramos afectados porque fue la casa que más impactos recibió, fueron 54 impactos de balas. Y el resto de aquí en el colegio también fue impactado. Llegaron balas en la escuela, varias casas de acá de Filogrino. Para esto iniciaron los combates, lo que hicimos fue inmediatamente los líderes sociales y líderes comunales es llamar a las instituciones competentes en derechos humanos y hicimos una comisión de verificación. Ahí fue donde nos pudimos dar de cuenta, hay 32 casas impactadas, impactos de balas. Gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas, solamente pérdidas materiales. Bueno, mire, la bala pues venía de allá y entró ahí por el techo. Y luego pues la misma bala fue la que impactó aquí la nevera. Mire, aquí fue la parte donde impactó la bala, que ahí quedó, quedó pinchada ahí, se sacó y ya se la entregamos al personero el día que él vino. Entonces ahí fue donde pegó la bala. La comisión verificó que esos impactos fueron ahí a las casas como tal y también pues la fuerza pública no debería disparar hacia el casco, a la población, a las casas como tal, ya que en Filobringo tenemos 420 niños. El llamado que yo le hago al gobierno es que lo que está pasando hoy lo han pasado muchísimas veces. Hace como 4 años volvió a ocurrir lo mismo aquí en el corrimiento Filobringo.